Y bienvenidos a su canal de Red Online, pues como sabes yo soy Jonsui y hoy te traigo otro excelente video de desafíos diarios Pero antes la ubicación de Madame Nazar, arriba de Danesburgo, toma el viaje rápido acá, subes y listo, aquí Es pues un lugar un poco complicado de llegar, pero bueno, no creo que tengas problemas Les quiero decir que los desafíos están muy fáciles, a diferencia de algún respalmado de animales Y algún modo de combate, de serie de eliminación que hay que ganar por ahí, o quedar en el podio También te quiero recordar que los tiempos están en la descripción para que te veas directamente al grano Y adicional a la encuesta que realicé, pues va ganando tipos de caballos Mañana las cierro en la tarde y dependiendo de la que quede, pues ya te haré el video del viernes o sábado Pues nada, les quiero reservar bastante a Itz y a Swiss Girl Pro para apoyarme en los desafíos diarios Vamos a comenzar con el video Y bienvenidos a su canal de Red Dead Online Yo soy Unsui y hoy en compañía de Swiss Girl tenemos también a Itz y a Ramiro Pues las personas que nos ayudarán a hacer los desafíos diarios Como ves, tenemos en el menú Aves exóticas sazonadas, cocinadas 1 Bajas con un arma de repetición en eventos del modo libre 3 Pueyes despejados 2 Muscalongas capturados 1 Plantas de orégano recogidas 5 Tónico elaborado 1 Y ves en el podio, perdón, en el combate de eliminación Pues nada mis lobos, vámonos por el primer desafío Y bueno mis lobos, para el primer desafío Como ves, acabo de atrapar un Muscalonga Te voy a dar la ubicación Vamos a regresar al agua Ok, te abro el mapa La verdad es que su ubicación es buenísima Hay en varias partes Pero la que más te recomiendo es el lago o Angila Es un lago Hay que usar un asuelo especial del lago Strawberry, viajes rápido, vienes para acá Y listo, de este lado encuentras Y de este lado también se van a ir a ubicar Siempre hay, si no, muévete un poco para el respameo Como te dije, el anzuelo especial o el señuelo especial del lago Puedes utilizar carnada viva, ya sea gusanos o cangrejos Si no tuvieras señuelos o tuvieras un nivel bajito Pues nada, tan solo tienes que atraparlo Y listo, ya tendrás tu desafío logrado Como pueden vender este lado Pues tenemos 3 piezas de orégano Te las puedes comer si llegas a tener la bolsa llena No pasa nada, listo Te voy a dar la ubicación Y pues adicional te voy a dar otra ubicación más Porque necesitas 5 piezas Abajo de Rose, exactamente aquí Cerca de donde sale lo que es la pantera Me preguntarás por qué te doy esa ubicación Pues aquí cerca vas a encontrar también lo que es otro desafío Adelante te voy a mostrar Listo, aquí encuentras 3 y aquí encuentras 2 Te voy a pasar la toma como siempre de esta Y de ahí nos iremos al siguiente desafío Y bueno mis lobos para el siguiente desafío Hay que aceptar un evento del modo libre fácil y sencillo Y lo que tenemos que hacer pues es colocarnos algún tipo de arma de repetición En este caso te puedes colocar la Evans La Lancaster incluso cuenta también También la Carabina, vale Tiene que ser un arma de repetición para realizar las vacas A continuación te voy a enseñar cómo hacerlas Y bueno mis lobos como acaban de ver para realizar este pues evento del modo libre Tienes que realizar las bajas exactamente con el arma que te mencioné Armas de repetición Si no, no te va a contar el desafío Pues nada mis lobos con eso ya pasaremos al siguiente desafío Y bueno mis lobos como les había dicho De este lado te voy a dar otra ubicación El pelícano, vale El pelícano, por qué el pelícano Porque te da la carne de ave exótica Vente de este lado para acá Aquí abajito de Rose Toda esta zona puedes llegar a encontrar pelícanos Si no te salen hay que cambiarse de sesión Es una zona buena, una zona buenísima También es Blood Water Sobre este lado Toda esta parte y en esta islita aquí te salen Incluso aquí en el muelle de Quicker Scoop Toda esta orilla hay que venir de las 6 de la mañana en adelante Ya que si vienes en la noche pues no te va a contar Hay que meterse a una hoguera Aquí donde me encuentro yo Aquí Si la agarras por este lado Tienes tan solo que sazonarla Le damos a elaborar Y bueno mis lobos una vez que se encuentren en el menú de provisiones Te quiero pedir una disculpa pasamos casi media hora 40 minutos estando de buscar la carne de ave exótica El respalmado de animales está fatal Pero bueno ya sabes que en provisiones tiene que salir carne de ave exótica Tal cual ese nombre Digamos que llega a ser esta por ejemplo Y te sale simple Le das a la derecha o izquierda Y lo puedes sazonar con tomillo, orégano o menta Tiene que ser sazonado Si lo haces natural no te va a contar Recuerda carne de ave exótica que te da el pelicano Las ubicaciones son buenas Simplemente que pues creo Tengo una teoría de que a la hora de los desafíos El respalmado es malísimo Porque en las tardes los vuelvo a hacer Y si tengo respalmado Pues nada mis lobos ya con eso tendrían sus desafíos logrados Para el siguiente desafío Es muy importante que tengas la capacidad de poder realizar tónicos Hay dos tipos de tónicos gratuitos Te metes a elaborar Tan solo necesitas algún tipo de plantas Yo te recomiendo uses para el de Dai Que es el tabaco indio En este caso vas a aparecer en provisiones Te vas a tónicos Yo me tuve que tomar uno porque siempre lo tengo lleno El que es de salud Utilizas tan solo milenrama y ginseng Pero bueno Ahí como ves Ocupo uno de tabaco indio Realizamos el tónico Tiene que ser en esta parte Cualquier tipo de tónico te va a contar Tan solo lo elaboras Como puedes ver Y listo Ya con eso tendrías tu desafío logrado Te voy a regalar unas ubicaciones muy buenas Para encontrar pues los bueyes Hay que despejarlos obviamente Aquí en Nebral Ranch es una zona buenísima De este lado Aquí Llegas a encontrar siempre un buey Echado de cierta manera Si no te vienes para acá arriba Y aquí hay vacas y bueyes Incluso hay un asno o burro por ahí Hay que estar viniendo de aquí para acá Para que se respamen Cambia de sesión Como sabes y te he dicho siempre Yo los hago a la mera hora Y es complicado pues estar esperando el respame O en las tales se respame un poco más Incluso te vienes en la parte Aquí exactamente Aquí en Matoc Pong Sobre este lado Bueno puedes llegar por roads Subes y aquí también hay vacas De este lado Y también hay un buey En el cerco A veces llega a haber un toro Pero bueno Ya con eso tendrías tu desafío logrado Para el desafío Debes en el podio En pues combates o enfrentamientos De serie de eliminación Es muy importante que entres a una de esas Como ves estamos en clan Lo puedes hacer solo Partida rápida Y te vas a la parte de serie De eliminación Obviamente yo no soy líder Por eso no me deja Y lo que tienes que hacer Es quedar dentro De los tres primeros lugares Ya sea primero Segundo O tercero Y con eso ya tendrías Tu desafío Logrado Y bueno mis lobos Hemos llegado a la parte final De ese excelente video Le quiero hacer bastante A Ramiro Que se fue a descansar A Paula También aquí a Subgirl Y también a Itz Muchas gracias chicos Por ayudarme en los desafíos diarios La verdad es que estuvieron fáciles Como siempre El problema del bendito respameo Pero bueno Espero Tú tengas más suerte En la tarde Pues nada mis lobos Les recuerdo que yo soy Sui Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!